Nuevas imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb fueron reveladas por la NASA, en las que se aprecian características cósmicas no vistas hasta ahora. En una de las imágenes divulgadas se mostró una estrella moribunda cubierta por polvo y capas de luz, perteneciente a la nebulosa planetaria del Anillo del Sur. La mirada de Webb en la nebulosa de Karina revela las fases más iniciales y rápidas de formación estelar, que previamente habían estado ocultas. Las nuevas imágenes también revelaron la presencia de estrellas bebés detrás de una cortina de polvo y gas. Los científicos esperan vislumbrar la luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron hace 13.700 millones de años, a sólo 100 millones de años del Big Bang. El telescopio también escaneará las atmósferas de otros planetas en busca de posibles signos de vida. Como puedes seguir y con una de las imágenes de estrellas, éste está listura que se expresa en och generosity, aquí es el calor. Gracias por ver el video.